Les queríamos contar que... Hola mundo Usted no saluda ni nada a la gente, usted de una vez les va contando Perdón, perdón Bueno, imagínense, Pulga, cuéntales Imagínense que nosotros nos compramos una cámara nueva La primera compra de Camilo y Evaluna Así... Una cámara profesional Una cámara con micrófono, con lente Con toda la cosa para que puedan ver estos vlogs Pero en super definición Porque ahorita estamos en selfie Déjame mirar una selfie Tanto nos gusta hacer shopping Que aunque llevo más de un año viviendo en Miami La primera vez que vengo Acompáñenme Sogras, págame, págame Sogras Por hacer tu publicidad en mi canal de YouTube O en el de Evaluna, no sé en cuál estamos Diez minutos de Evaluna, ¿qué te está pasando mi amor? Me quiero ir ¿Por qué? Que no sé, ¿qué quiero? Tú me dijiste que tú te ibas a encargarte mi closet y que tú te ibas a encargar de vestirme Y de comprar las cosas que ibas a dar y no me has ayudado nada Mi amor... Bueno, yo no lo puedo hacer solo Amor, yo te abrigo, pero no puedo hacerlo sola yo ¿Te volas que sí puedes hacerlo sola? No, tú no puedes hacerlo sola, pero yo sí lo puedo hacer Claro, encárgate tú de eso No, mi amor, los dos juntos Me quiero ir a... ¿Juntos? ¿Los dos juntos? Vámonos No, ayúdame tú Los dos juntos Ok Eh, ya estoy teniendo todo Ya estoy teniendo todo Primera compra en un centro comercial de... ¿Cómo te sientes? Feliz Porque te tengo a ti, mi amor ¿Y por tu compra? Porque tengo jeans nuevos Míralo Hermosa Yo venía dicho a comprar mil cosas ¿Y adivinen que me compré? Una sola cosa Yo no sé por qué estoy aquí Lo único que yo quiero hacer es llegar a casa Y que encontremos nuestra... Cámara ¿Sí? De los malls más grandes Hemos ido a dos tiendas Amor, vámonos ya Y ya nos vamos a casa Sobrevivimos Creo que lo mejor de todo esto es que vamos a llegar Y va a desatar nuestra cámara Estamos escuchando a mi mala en una tienda Hola, en una tienda Señorita, yo escribí esa canción Mis hermanos la cantan Adivinen que familia El bizgote Vuelve Estoy comprando una cerita para que el bizgote mire para arriba Como antes Ustedes porque están acostumbrados y ven todo el tiempo lugares de mango con cositas en todos lados Pero aquí en Estados Unidos eso no se ve familia, eso no se ve Y encontramos este lugar de mango biche con sal, limón y todas las cosas Vea esto Vea esto ¡Hola! Él es nuestro seguidor de nuestro canal de YouTube Nos vio y nos dijo Ustedes tienen un canal de YouTube Ustedes tienen un canal de YouTube Miren esto ¿Qué dice ahí? Delivery, delivery, delivery Para los que no hablan en inglés Delivery quiere decir Que ya llegó Ya llegó nuestra cámara Ya tenemos nuestra cámara A lo mejor se la pueden robar ¿Qué? ¿Se la roban? ¿Se la roban en serio, Marlene? Sí, muy en serio Llegamos a casa Llego nuestro paquete Venga Llego nuestro paquete Llego nuestro paquete Llego nuestro paquete Mamo, ¿estás grabando? Sí, yo lo cambié El segundo nivel Déjame lo llevan una Recargado Nuevos videos Con mejor calidad Después de abrir Esas cajas ¿Qué? Nosotros le pedimos este Ah, si es el trípode Lo hemos logrado Lo hemos logrado Y el micrófono Amor, lo abrimos ¿Qué es esto? El pufcito del micrófono Amor, lo abrimos Vamos a abrirlo Una, dos y tres 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 Toma, mi amor Lee tu Ve tu leyendo No Lee el manual Leelo mientras tanto Usted Abra usted Abra usted ¿Cómo le vamos a poner? ¿Cómo se llama? Cameron Camila Camila Caluna Caluna Mau, mira Sí, Caluna Así se llama Para que vean Esta es la cámara nueva De los muchachos Mau, que también la puedes usar tú No hagas eso Camila, les tengo que decir algo Amor No le compramos Memoria No le compramos memoria a la cámara Por eso no podemos grabar en la cámara No teníamos pila Y después no teníamos memoria Les queríamos mostrar cómo grababa nuestra cámara Pero mañana les mostramos Por lo pronto llegó mi amigo Octavio De Perú Y está por aquí en Miami Y vamos a tatuarnos Todo el mundo se va a tatuar Me voy a tatuar yo Estamos pensando en algo como en homenaje a mi mamá y a mi hermana Vamos a ver mientras conseguimos la memoria para mostrarles la cámara De pronto logramos unas fotos con la cámara nueva para mi tatuaje Ay, sí Y me acabo de equivocar Resulta que no llego de Perú Sino que llego de México Y no es de México ni de Perú Sino que es de Canarias Yo así vi el acento y dije indescifrable ¿De dónde eres? Canarias Muéstrame amor Es hermoso Mi vida en mi casa siempre fue alrededor de la cocina Alrededor del café De un plato de sal De un plato de dulce Así que es un recuerdo y un homenaje a la cocina de mi casa Y sobre todo a mi mamá y a mi hermana En homenaje a ellas Porque son las mejores cocineras del mundo No suena la aguja Amor cuéntale a la gente lo que te pasa a ti con los tatuajes ¿Qué es lo que me pasa a ti con los tatuajes? Que sufro y sudo y me duele y lloro Sí Eso básicamente Básicamente Mi amor está hecho Yo diría que lo logré pero yo no logré nada Si lograste superar el momento Yo solo me dejé lograr Vean por favor la obra de arte Son todos los detalles de esto Mi amor mañana cuando logremos por fin darle uso a nuestra nueva cámara Podemos por favor tomarle una foto así súper cool Buen día mundo mundial Buen día mundo mundial Buen día mundo global Buen día mundo global Buen día mundo local Buen día mundo local Familia ayer me terminé el tatuaje Se los muestro Pero es que no quiero que lo vean así Porque todavía está rojito y todo Ahorita con la cámara nueva Que a propósito Ayer no se las pudimos mostrar bien Mostrémosles bien todas las cosas Les vamos a explicar una cosa Canon no nos está apagando Así que les estamos mostrando desde la realidad Si nos gusta o no Tenemos una cámara nueva que se llama Canon EOS 80D Y tiene un lentecito O sea que Más o menos esto va a ser el último plano que vamos a hacer con este teléfono Wow que bonito cielo Quiero prenderlo y tomarlo El cargador Y tenemos un microponito Ay Fue mi culpa mi amor ¿Qué hiciste? Usador ¿Por qué hiciste eso mi amor? Amor póngaselo Póngaselo ¿Qué creyeron los vloggers? Que ustedes son los únicos que son vloggers Amor es al revés Póngale la mediecita Qué lindo O sea Usted y yo Venimos siendo qué Profesionales o qué Vean lo que nos compramos Un trípode Para ser felices Vamos a ponerle el trípode también Claro pocho La manché desmaquillada un poquito Bueno mi amor Eso lo vamos a dejar de hacer ok Me va a salir un músculo A ver si usted puede Con dos Con dos Vean lo que tiene esta camarita Chan chan Eso es lo que más quería Cami Me puedo ver yo mismo Vamos a prenderla mi amor Me quita la lentecita del frente Ya está La manchó La manché Estamos aprendiendo no me juguen Mi amor Mi amor Ahora oficialmente este va a ser nuestro primer plano grabado con nuestra cámara profesional A ver Ya Au Y entonces ahí tiene enfoque automático No le quites el automático mi amor Entonces aquí estoy yo enfocado y ahora Hágase más atrás Hágase más atrás Ahora yo me enfoco Y ahora Evaluna se enfoca Mi amor Y ahora Evaluna tiene zoom Uy pana Socia Wow Ahora Camilo Amor no pesa tanto la verdad Para serte muy honesta Que felicito Wow Vida Tu sabes que te ve hermosa Tu lo sabes Si se pregunta mi bigote si está volviendo Y que Wow pocho No amas esta cámara Si Y como es esto del foco manual A ver vamos a intentar No, no lo hagas ahorita amor Vamos a intentar Ahí se desenfocó verdad Si Ay pero se ve profe Mira 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 RING Está muy cerca loco Mi amor es una cámara profesional Es para que esté cerca Ya, pero es que te encanta Deja, deja, si me gusta No más Mira, que mujer bella, vamos a convenir Au, te mordí porque me emocioné ¿Cómo sé, cómo está el micrófono? No se sabe a menos que estés escuchándolo Vamos a recorrer la finca grabando cosas con nuestra cámara, mi amor ¿Qué eres? Sí, ¿cómo se para? Por aquí A ver, vamos a parar ¿O no? No, bueno, vamos a grabar para siempre Mi amor, hola amigo gato ¡Bienvenidos a mi vida! Síganme Espere, es un pavo Es un animal exótico Síganme Es un animal muy peligroso Es un animal muy peligroso Impredecible Nunca se sabe qué puede hacer Los pavos, ese pavo real no hace ese sonido, mi amor ¿Y tú cuánto me amas, entonces? Qué guapo, mi amor ¿Cuánto estás feliz por esta cámara? Algo tiene que estar saliendo mal Algo tiene que estar saliendo mal Mi vida, ¿dónde estamos? En la fundación Es una fundación para niños con capacidades especiales Hola Como ya empezó la Navidad Como ya estamos en Diciembre Se está celebrando la Navidad por acá, vean esto Polo Norte y la vaina Ella es la directora de esta fundación La que hace que todo esto tenga colores y sabores y todo Marli, saluda a mi nueva cámara Papá, te tenemos nueva cámara Saluda ¿No te gusta mi cámara? Sí, sí Está muy chévere, ¿no? Él es Osvaldito Y su sonrisa alumbra más duro que el sol de allá Guille, mira mi nueva cámara ¿Te gusta? ¿Te gusta? Mira mi nueva cámara Evelyn, ¿te gusta mi nueva cámara? Sí Esa es mi nueva cámara, la estoy estrenando hoy Ella es Evelyn y es la más bella de esta fundación Hoy estás preciosa, ¿sabes eso? Sí Claro Claro que lo sabes Me encanta, me encanta Me encanta Me encanta ¿Cuál es la herramienta? ¿Listo? Muy bien Está muy guapo Como Cuba, como el país Como Cuba, como el país Hola Muy buena jinete, ¿sí o qué? Muy buena jinete Voy a llamar a mi mamá y a mi hermana Porque este tatuaje es un homenaje a ellas Ellas son las mejores cocineras del mundo Sobre todo mi mamá Y mi hermana la mejor pastelera En este otro brazo tengo uno Que es de homenaje a mi papá Entonces quiero hacerles ese regalo a mi mamá y a mi hermana Eso es lo que pasa mamá Cuando no me contestas Mami, ¿por qué no me contestabas? Porque lo tenía abajo Porque estaba en silencio Mami, mira mi nueva cámara Uy Les voy a contar una sorpresita chiquitica Que les tengo Un regalito muy bobito Pero es con mucho amor No tienes que dar este tío Tengo que darles una explicación Claro Claro que se las voy a dar No Mami y Manuela Las mejores cocineras del mundo Les tengo un regalito Una, dos y tres Entonces Venga les explico Hice un daño Hice un daño Hice un daño Una tacita de café Por el café de todas las mañanas junticos Es un cuchillo Por toda la comida que me hizo mi mamá toda la vida Un batidor por Manuela Y una pastica Que no solo porque ustedes hacen la mejor pastica Y el daño de mi papá Es buenísima también Sino porque esta fue la pastica Que la pulga se comió El día que los fue a conocer a ustedes Mami está llorando Mami no llores Mami te gustó Me lo voy a hacer Te lo vas a hacer mami Es la mejor mamá del mundo No hay mejor mamá Como la que te deja tatuar Si eres una mamá Y estás viendo este video Y no dejas tatuar a tus hijos Señora bienvenido al mundo real El mundo de los tatuajes Y los de los piernas Bueno Bueno Con cámara nueva Con calidad nueva Con calidad nueva Novia nueva Aaaaah Aaaaah Fum tío Familia los amamos mucho Vamos a grabar muchas cosas nuevas Con esta cámara Nunca cambien Valen mucho Suscribanse En mi canal Y en el de Valuna Y ponganle a la campanita de notificación Para recibir una vibración en el celular Cada vez que subamos un nuevo video Los amamos mucho Vale mucho Neverchen Comenten aquí abajo que quieren ver Si les gusta este video Comenten en mi última foto Y en la última foto de Valuna Unas uvitas Busquen unas uvitas Y comenten unas uvitas Para así saber que les gustó este video Los amamos Vale mucho Neverchen Adiós Estamos muy blancos ahí ¿Por qué? No sé No me gusta mi amor Chao